¿Qué pasa con Raúl Castro? No tengo esa información, salvo lo que usted me acaba de comentar en este momento, de modo tal que por prudencia tendré que esperar para reaccionar a eso que usted comentó. En el momento en que haya visto las notas y tenga también la versión oficial de nuestra embajada, podré dar una mejor respuesta al respecto.